este ah dale este chien goma del empate chiando goma y después le empatra como la vista oye como que te pasan entiendo No, dale para atrás ya, tiene que volver este cabrón, ¿están listos? Espérate, 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 ya me dice si esto está bien. Neelan, como que dale un chispito para atrás. Un poquito para el frente, bestia. No, dale un poquito. Dale, dale, dale. Ay, no. Dale, no, 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 no. Recuerda que el no se va a ir por las púas. Bueno, este, yo les digo, su marca, listo, fuera. Un momento, pero, pero, ¿qué es esto? El mío no está preparado, recuerda, el mío no tiene nada. El día está menos pesado porque el mío es de blindado. Hola. Se echabaron estos dos cabrones. Dilean, pero no es para que te vayas para el monte. Estamos grabando, dale. Un drag racing. Saluda, bestia. Ya lo mira, se ha dado de cuenta que eso, pero, mira. Uy, esa rica en nalga. Espera, espera, espera. Líga, líga. Eh, adiós. André, pero ¿y qué es esto? Espera, 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 espera. Eh, yo no sé quién... ¿Quién tú crees que gane? Bueno, dale, dale. Estamos ready. Estamos ready. Ya. Es que yo siento que este carro es un dance zoom, pero es un for... Al frente de... Hombre, 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 hombre. Hombre, hombre, hombre. Vamos a hacer algo primero. Ok, yo me voy a montar con... Este. Porque es que... Hombre. Ahora. Espera, tienen las puertas, ok. Van a correr. Oh, mire, este es la crew. Yo no sabía. Pero te tengo que agregar en el grupo, dígla. Si estás en la crew de... Ok. Este es su marca. Espérate, y mejor... Mejor, espérate. Grábate también este, bestia. Cuando yo haga esto... Es que... Es para que arranquen, dale. ¿Están listos? ¿Listos? Bestia, ¿están listos? Sí. ¿Tú, Dylan? Yo espero que no te arrebato, cabrón. Sí. No, no. Quien o no. Me dicen, quién ganó. Él va ganando. Él va ganando. Él va ganando. Él va ganando. Yo sé que no puedo seguir mi vehículo, porque no paga el mecánico. Tacho, me voy a coñar la recta, me jodí, me jodí, me jodí, me jodí. Tacho, te lo dije, no te lo dije. Pero en verdad él no puede buscar mi carro, eso es la manera de conseguir esto. ¡Vente a vente! No importa, dale. Ahí voy a buscar su motobra. El bicho es mío. Yo sé que voy a perder, pero es porque... No le he vestido mucho dinero a esta motora. Ni la uso tanto, en verdad. No es porno, pero no la uso tanto. Yo uso la más opresor, pero como no tengo los 20 mil pesos para buscarla, pues... Pero dale, 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 que quien quiera hacer un drag racing. Para quitarle agurrimiento. Yo espero que Bestia tenga su carro también. Bueno, yo y Bestia, y vamos a hacer un drag racing. Tito by Big Girl, Tito by Big World. Así viene Bestia. ¿Vente a querer correr? Dilan, pero necesito que haga como una acción o algo para poder arrancar. Son dos, son dos. Ah, sí, ok. No, tres, no. No, tres, no. Ah, sí, ok. Este es uno versus uno, sí. Ya lo dieron, pero es un cabrón total de esa mierda. Cabrón, ese cabrón yo siempre lo quise y lo tengo, por fin. Pero diles, pero dale. Que esto va para YouTube. Esto va para YouTube. Que partida. Chicos, dale. Yo lo tengo. yo voy a hacerle rap y necesito a bestia que me haga las luces con la linterna pero hay que hacerlos de rápido pero todavía ya no estoy calentando la moto puro fuego y a ver a cuál es carta no se ve que hay que abrir sin que le diga puta ahí no ya lo luego te lo juro que yo pensaba que me iba a alcanzar no yo le gané estás loco es una recta no es una recta porque es un trarri sin una recta bruto dale vamos para buscar los carros para cuadrar es en serio dios yo lo cogí el carro pero no vale está pasivo el pongo cualquier cosa le damos entre los troites dale para atrás cabrón ahí listo cae usted cabrón oh una dale dale una dos tres no me acuerdo en carta Gracias por ver el video.